Y hay otro tema que me gustaría abordar, si me permites Miguel, en esta mesa de investigación, que es un tema candente por los personajes que se han aglutinado en este frente amplio opositor, que es este tema del que seguramente saldrán chispas. Las situaciones fiscales, los dineros que deben de pagar los potentados, los machuchones y que pelean muchas veces en tribunales para no pagar. Está el caso de Salinas Pliego. Aquí está el caso de FEMSA. Pelean SAT y FEMSA impuestos por tres mil quinientos millones de pesos. Quien encabeza el frente amplio opositor Claudio X González, uno de los beneficiados de los privilegiados de precisamente el trato con el poder en los sexenios pasados. Déjame leer como contexto para la audiencia de Sin Censura y de esta mesa de investigación contra líneas Sin Censura. Miguel, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleva a cabo revisiones a grandes contribuyentes que obtienen ingresos a través de empresas en el extranjero identificadas como ente transparente fiscal en el extranjero y con ello pretenden evadir el pago de impuestos. Sin embargo, dichos consorcios empresariales tienen prohibiciones legales para acumular dichos recursos al resto de sus ingresos a fin de determinar su resultado fiscal. Un ente transparente fiscal es aquel que no es residente fiscal para efectos del impuesto sobre la renta, el ISR, en el país o jurisdicción donde se constituyó ni donde tenga su administración principal de negocios o sede efectiva. Por ende, sus ingresos son atribuidos a sus miembros, socios, accionistas o beneficiarios. Bajo esos argumentos, la autoridad hacendaria considera que el corporativo refresquero Fomento Económico Mexicano, SABDSB FEMSA, es un contribuyente que tiene relación comercial con la transnacional FS Equity Investments Ontario LP, un consorcio claramente identificado como un ente transparente fiscal constituido en Canadá. El presidente de FEMSA y también de tiendas Oxxo, estas que no pagaban a luz, que consumían día y noche porque eran subsidiadas mediante argucias legales, es José Antonio Fernández Carvajal, conocido como el Diablo Fernández, un empresario de Nuevo León y al igual que el Junior Claudio X González, uno de los principales opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a partir de que este asumió el gobierno en 2018, ha obligado a los grandes contribuyentes a pagar los impuestos que por ley están obligados a cumplir sus obligaciones fiscales, lo cual ha enojado muchísimo, pues a todos estos demonios, ya dejen ustedes diablos, los demonios y los demonios se desatan y seguramente son los que estarán impulsando con mucho dinero, este frente amplio opositor, no me acuerdo con quien platicaba Miguel, que a muchos de estos les saldrá hasta más económico, sería mejor negocio, si me permiten la expresión, impulsar un cambio de rumbo en el país, o sea que regresen los privilegios que pagar, como en el caso de FEMSA, 3500 millones de pesos, pero en esas estamos Miguel. Sí, efectivamente, como lo mencionas, este empresario de Monterrey, de Nuevo León, dueño de FEMSA y de tiendas OXXO, o principal accionista, es uno de los más acérrimos enemigos del actual gobierno, porque ahora precisamente como lo estamos planteando en esta información, pues está peleando el no pagar impuestos, y no hablamos de cualquier cantidad, Vicente, como bien lo mencionabas, es una cantidad bastante considerable, 3535.746.654 pesos, es decir, él a través de esta explicación que comentabas del ente transparente fiscal en el extranjero, pues él estaba asociado con empresa extranjera canadiense precisamente para evadir el pago de impuestos, pero la autoridad, el SAT concretamente, la Secretaría de Hacienda, pues ha hecho revisiones ya sus cuentas y sostiene que él no pagó el ISR de estos impuestos, por esta cantidad de impuestos, de tal manera que lo está obligando a pagar, y el asunto se está discutiendo en tribunales, pues concretamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el que lleva esta causa, que es relevante, voy a leer este pequeño, pequeño dato. Esa relación comercial que tiene FEMSA, la empresa de este empresario, Fernández Carvajal, en sociedad con esta empresa canadiense. La Secretaría de Hacienda, pues le practicó una revisión de gabinete y concluyó que no pagó estos impuestos por 3.535 millones de pesos, que son los ingresos obtenidos a través exactamente de esta empresa extranjera, pues al estar sujeto a un régimen preferente, dice el SAT, no debió acumularlos al resto de sus ingresos a fin de determinar el resultado fiscal consolidado. Esta parte de la consolidación de los impuestos de la que habló el presidente hace unos días también, sino que debieron pagar los impuestos respectivos de tales ingresos en forma independiente, y con ello, pues ya evitar que estén evadiendo los impuestos. Esta parte del fisco, como hemos visto, es una de las cosas que el sector empresarial, pues los ha vuelto locos, porque desde que entró el actual gobierno, pues ha obligado a muchos empresarios a pagar impuestos. Les ha hecho auditorías y se han eliminado los perdones fiscales, que bajo muchas modalidades y muchos nombres, concretamente eran perdones fiscales para grupos empresariales, corporativos, no solamente de México, sino también del extranjero. Era una especie de paraíso fiscal lo que teníamos en México, con los gobiernos priistas y panistas, en donde los secretarios de Hacienda, fíjate nada más, con instrucciones de los presidentes, pues otorgaban el perdón a sus amigos empresarios, les permitía no pagar impuestos, algunos eran impuestos y otros en cuestiones más graves, Vicente, que hemos documentado nosotros en contralínea, más graves, no solamente no pagaban impuestos, sino que además muchas empresas solicitaban devolución de impuestos, es decir, devolución de dinero que nunca habían pagado, no solamente no pagaban impuestos, sino que además dinero público, dinero del erario, les era entregado a estas empresas, sin haber pagado un solo impuesto, es decir, había unas tranzas en en la Secretaría de Hacienda, en gobiernos del PAN y del PRI, que no se explica si no es mediante actos de corrupción, porque entonces ese dinero, primero los impuestos que no se pagaban, y otros, la devolución de impuestos que no tenían sentido ni razón de ser, pues eran distribuidos entre funcionarios públicos y dueños de empresas y de corporativos nacionales y transnacionales, era una forma como muchas empresas consolidaron sus grupos empresariales, por no pagar impuestos y otros con dinero público mal habido, fraudes, contratos que no se cumplían, y dinero que era del erario, finalmente, y eso explica, de una u otra manera, la enorme pobreza en la que estaba el país, y sin importarles a todas estas personas, empresarios y funcionarios, y hoy en día, pues el enojo mayor, como vemos en el caso de este dueño de FEMSA, pues está muy enojado, porque imagínate, está peleando en tribunales, este, el no pagar estos 3.500 millones, mientras que el SAT dice, debe de pagar, y seguramente, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a determinar que se tiene que pagar estos impuestos, Vicente.